¿Qué pasa? Ustedes no van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente. Y a mí ni les cuento lo que me puede llegar a pasar. ¡La puta madre! ¡Estaba solo! ¡Sí, estaba solo! ¡Oye, que cual! ¡La puta madre! ¡No chequeaste, Beto! ¡Chequeaste! A ver, sí chequeé. Jefe, ¿qué le llevo? 30 pesos. Me llevo una botella de caña también. Bueno. Con la botella de caña son 8 pesos. Los acompaño a ver el mar. ¿Pero y para qué? Si usted ya las tiene visto. Para ver cómo lo ven ustedes. Sea la lo que usted pretende encontrar ahí abajo, hay una oportunidad de estudios que están surgiendo aquí encima. El primero a ser beneficiado por el perdón es aquel que perdona. Desculpa. No el perdonado. Yo soy un vendedor de sueños. Yo vendo que el dinero no puede comprar. Tiene el dinero y piensa que puede ganar. ¿En qué lío se metió? De informarle que su retador tuvo un problema con la policía y por lo que se va a estar unos días en la comisaría. Se puso pálido, ¿está bien? Me quiero comprar una moto, Carmen. ¿Con qué vas a comprar una moto? Voy a poner un baño. Para alquilar el día que venga el papá. Me enseñaba a respetar. Vaya, bajá los paquetes. Necesito plata, O. Dios no va a ayudar. Y si no ayuda a los pobres, ¿quién va a ayudar? Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Hola, papá. Papá. Atendeme. ¿Cómo te va? No me avisaste nada por la radio. ¿Qué pasó? Me la apuro. ¿Qué es todo esto, Fernando? Provisiones. Tengo gente en la tristeza y se las llevo. Si no, tiene para seis meses. Con permiso, Fernando. Con permiso. Buen día, Mario Escalante. Está lindo para que conozca. Vamos a pescar. Debe ser importante. El tipo se ha que mataron. Ni idea. Pensé que me estimabas. No me hagas la contra. Acá hay que mandar ese río. Yo me llevo muy bien con el río. ¿Por qué no fuiste a la policía? Me sentí bien, ¿vos? Parió. Hasta acá llegamos. Basta. No te pongas nervioso. Acá la estamos pasando. Bueno, ¿qué querés? Compartamos. ¿Qué?